Este día 23 de agosto recordamos el nacimiento y la trayectoria de Arthur Jenks Milhollin. Nació el 23 de agosto de 1915. Falleció el 23 de mayo de 1993. Arthur Jenks Milhollin fue un actor de carácter estadounidense. Creció en Council Bluff, Iowa, actuando en muchas obras de teatro escolares. Se graduó de la Thomas Jefferson High School en 1933 y luego se convirtió en activo en Omaha Community Playhouse. En Broadway, Milhollin apareció en Saratoga de 1959. Su último papel fue como Mr. Rudy en el episodio de 1979 de Happy Days de la ABC titulado Pupsy abandona la escuela. En el medio, Milhollin apareció como Cheryl Manners en el episodio Cheryl Catcher de la serie occidental Sugarfoot de Will Hutchins de la ABC Warner Brothers. De 1970 a 1973, Milhollin apareció cinco veces en La American Style de la ABC. También hizo tres apariciones en The Odd Couple. En 1971 fue elegido como el señor Ponsabi en Lucy and the Candid Camera de la CBS. Her Lucy, protagonizada por Lucid Ball. En 1973 fue elegido como el director Osgood Peters en la película de Student Teachers. También apareció en la serie de televisión Batman, siendo el papel de Alfred, un abogado criminalista de Harry, el malvado hermano gemelo de Chandler interpretado por Líberus. Milhollin se retiró a Mississippi, donde murió de cáncer el 23 de mayo de 1993, a la edad de 77 años en Biloxi. Esto fue Parte de la Vida, la Historia y la Trayectoria de Jenks Mihaolin, recordando este día 23 de agosto la fecha de su nacimiento.